Y como hemos anunciado, vamos a tener ya a nuestra colaboradora de los martes, que hoy, en fin, cambia la sección, la hará mañana, para estar con nosotros en nuestro tiempo de análisis, Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid. Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Bueno, la que se armó desde la semana pasada con aquello de ¿hay alternativa que el Partido Popular cumpla su programa? Pues se acuerda exactamente lo que yo dije en la COPE. Ahora me reprochan haberlo dicho en mi blog. Oiga, no, lo repetí en mi blog, pero donde yo lo dije fue en la COPE el martes pasado. Y a mí me parece que es cierto que hay alternativa. Todo esto que se publica hoy, pues no sé quién ha filtrado esas cosas, pero es lo cierto que ayer, cuando llegué al Comité Ejecutivo del Partido, y antes, porque estuve antes en el periódico La Razón, que está ahí, es su director, Francisco Maruenda, estaban todos los medios de comunicación persiguiéndome a mí por haber dicho lo de que hay alternativa, que se cumpla el programa, y dije, me parece textualmente algo como que se explore la otra fórmula de rebajar el déficit, que no es solamente subir impuestos. Bueno, pues como yo creo, Ernesto, que mi pensamiento lo conoce todo el mundo, porque es que desde el año 1983, que yo entré en política, comencé a defender la bajada de impuestos. Y como no es cierto lo que dice la prensa de que yo no lo haya hecho, yo, en el primer gobierno de José María Aznar, del que formé parte, que dijo ayer Montoro, la primera gran bajada se hizo en 99. Puede, pero se hicieron dos bajadas importantes en sucesiones y en donaciones, y unas desgrabaciones en la renta, en el primer momento que llegamos, lo que generó confianza e hizo que la economía creciera. Y en la Comunidad de Madrid, pues mire, acabo de oír al señor Monago, que ha dicho que nadie ha dejado de reponer impuesto de patrimonio. Pues sí, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid no hay impuesto de patrimonio, no hay impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, hay un 1%, porque tenemos que tener un control de lo que ocurre. Y en renta, tenemos 5 puntos menos del tramo madrileño del impuesto de la renta que Cataluña. Porque nosotros creemos en los impuestos bajos. Nosotros creíamos que el señor Montoro también creía en los impuestos bajos, y ahora yo estoy empezando a dudarlo. Entonces, se dice también, bueno, es que no hubo más remedio que subir los impuestos para que España no tuviera que afrontar el rescate. Puede. Yo entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid y dije, a Rajoy no le gusta subir los impuestos, le gusta lo mismo que a mí, o sea, nada. Y ha tenido que hacerlo porque se ha encontrado un déficit mucho mayor del que esperaba. Bueno, pero es que Rajoy dijo entonces que esta subida de impuestos directos, de impuesto de la renta, iba a ser excepcional. Y que en el año 14 ya este impuesto de la renta volvería al mismo lugar donde lo dejó Zapatero, que tampoco es que estuviera abajo. Me parece que estaba en el 46%. Pero ahora que la Unión Europea le ha dado a España una mayor holgura con el déficit, que yo no sé si es bueno o malo, porque si hay que quitar el déficit, no estoy tan segura de que sea bueno que en vez de al 4,5 podamos irnos al 6,3. Pero bueno, puesto que lo han hecho, es el momento de cumplir lo que habíamos dicho, que fuera excepcional, y bajar los impuestos directos ahora, como dijo Rajoy que iba a hacer. Bueno, yo estoy bastante contenta porque ayer Rajoy dijo que estos eran unos papeles que se habían enviado a la Comisión Europea y que habían puesto como tope máximo el año 15. Es decir, interpreto yo, que no descartaba hacerlo en el año 14. Bueno, después de escucharla y leer los periódicos, eso de que la convencieron ayer, no parece que la convencieron mucho. Por eso le digo que no sé quién se dedicó a intoxicar a los periódicos, como lo hacen todos los días, pero es que me ha interesado mucho hablar en esta emisora, que es donde yo lo dije, para que sepan ustedes lo que yo pienso, como si fuera algo raro, pero si no paro de hablar, soy la política española que más habla. Bueno, entonces volvemos a esa alternativa de que el PP cumpla su programa, y yo creo recordar perfectamente que dijo, ¿dónde se puede recortar? Bueno, de la reforma en profundidad de la administración. Y del sector público. Y del recorte del gasto público. El sector público, pues vamos a ver, yo, en fin, perdón por señalar, pero en el primer gobierno de Aznar privatizamos Telefónica, Endesa y muchísimas empresas, y ahí ahora quedan muchísimas más. Endesa, o Endesa, perdón, AENA, el GIF, todas estas, ¿por qué razón siguen en manos públicas y no son necesarias? No es necesario que estén en manos públicas. Todos los aeropuertos del mundo están saliendo a concurso y empresas españolas se los están quedando. ¿Y es posible, por ejemplo, reducir la administración? Pues yo estoy convencida de que es posible reducir la administración. Ayer, cuando acabó el comité ejecutivo, tuve una discusión bastante encendida, teta-tet, con Montoro. Cuéntenosla. Pues por eso se lo digo. Entonces, el sector público es evidente que todo lo que es sector público, que no necesita servicios que no tiene por qué prestar la administración, hay que reducirlos o privatizarlos. Pero luego es evidente que las duplicidades hay que suprimirlas. Pero ¿cómo es posible que sigamos teniendo concejales de sanidad en todos los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, en el Ministerio de Sanidad, autoridades? Pues mire, es que si la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, dejémoselo a las comunidades autónomas. Y de la misma forma, otras cosas que las comunidades autónomas hacen, que son competencia exclusiva municipal, por ejemplo, la recogida de residuos sólidos y su eliminación, pues que no lo hagan las comunidades autónomas. Luego, lo de las diputaciones. Ayer Felipe González lo ha discutido. Yo no sé, hay otros países en que las diputaciones funcionan para ayudar de alguna manera o apoyar a los municipios muy pequeños. Esto habría que estudiarlo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es, evidentemente, evitar las competencias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Todas esas no pueden seguir así. Luego pasa lo que pasa también, porque, por ejemplo, usted que conoce muy bien la Comunidad de Madrid, hoy está de nuevo la sanidad pública de huelga, porque dicen que se está cargando el sistema sanitario precisamente por los recortes. Pero vamos a ver. Primero habría que ver la huelga, si es huelga o no. Segundo, lo que los españoles hemos decidido es que la sanidad sea gratuita, universal y de la máxima calidad. Si tenemos oportunidad de hacerla a un coste menos caro, haciendo que sea la gestión privada, como lo es en Cataluña y lo es en Andalucía en muchísimos hospitales, ¿por qué no lo vamos a hacer? Estamos obligados a hacerlo. Nadie se ha quejado ni del hospital de Valdemoro, que funciona con gestión privada, ni del hospital de Móstoles ni del de Torrejón. Al contrario, todas las encuestas dan un 90% de gente encantada. Quienes se quejan son los que creen que es que va a haberse amenazado si estaban en los hospitales nuevos que se van a privatizar su vuelta al puesto de trabajo, porque yo tuve mucho cuidado en que los médicos que se quisieran ir a los hospitales nuevos tuvieran la oportunidad de poder volver a los antiguos. Pero no van a tener ese problema si se necesitan médicos en Madrid. Bueno, una cuestión más, por lo menos por mi parte. Yo no sé si es posible hacer un pacto de Estado con el Partido Socialista, pero lo que sí que está claro es que la última encuesta del CIS es muy reveladora de lo que está pasando. Los partidos políticos están en unos niveles ínfimos de confianza para los ciudadanos, los sindicatos están por los suelos, incluso la monarquía pasa por uno de sus peores momentos. Ante esta situación, ¿algo habrá que hacer desde la política? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer muchas cosas desde la política. Para empezar, acercar a los electores, acercarse, o sea, los representantes, los que hemos sido elegidos, diputados, senadores, autonómicos o nacionales, tenemos que tener una cercanía y una especie de control por los electores y no por el señor del partido que nos ha puesto a dedo. Y yo soy la primera que pongo a gente a dedo. Pero propongo, y está propuesto en la Asamblea de Madrid, antes de que yo dimitiera de la presidencia, el que se cambie el sistema electoral este de que todos sean listas cerradas y bloqueadas, y vayamos a un sistema como el alemán, que en parte son listas cerradas y bloqueadas, y en parte son circunscripciones uninominales a dos vueltas, de modo que sean los electores los que tienen claramente que decidir a quién quieren elegir como su representante. ¿Alguna cuestión queréis plantear, Esperanza Aguirre? Sí, Esperanza Aguirre, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. He leído en la vanguardia una cosa que me inquieta mucho, y es que el presidente del PP les dijo a ustedes, las personas más representativas, que hicieran pedagogía. Es decir, que no nos bajaban los impuestos y parece que nos van a dar la vara. ¿Han escuchado a Luis que está usted aterrado de que le vayamos a sermonear? Bueno, pues es justo lo que estoy haciendo yo, sermonear. No, 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 no. Pero quiero decir que harán pedagogía con cuidado, ¿verdad? O sea, no aburrirnos demasiado, ¿no? Yo, la verdad, creo que ayer Mariano Rajoy tuvo una intervención fantástica, explicando lo que se debía haber explicado el 26 de abril en esa rueda de prensa, tan deprimente que nos ofrecieron los miembros del gobierno que allí estuvieron. Y yo creo que es imprescindible, cuando se toma este tipo de medidas, explicarlas. Mariano Rajoy las explica muy bien. Las va a explicar en el Parlamento próximamente, no sé si es hoy o mañana. Pero yo creo... Mañana y miércoles. El miércoles. Pues yo creo que es que es imprescindible explicarse esta teoría de que no hay que hablar a la opinión pública. Yo creo que es una teoría equivocada. Yolanda Gómez. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle, hablaba de privatización, privatización de AENA, que sabe que está encima de la mesa, pero realmente... ¿Encima de la mesa? A mí me llamó Zapatero. Primero me llamó María Teresa Fernández de la Vega, el año 2004, para decirme que iba a privatizar AENA. Estamos en el 2013. ¿Ha visto usted que se haya dado algún paso? ¿Pero realmente usted cree que el año pasado era un buen momento para vender AENA o para vender cualquier otra cosa tal y como estaba el mercado? ¿O no era un mal vender AENA? A mí me parece que, y además es que lo he puesto en práctica y lo he discutido hasta la saciedad con mis consejeros, se pone a la venta lo que se quiere vender, que no hay ofertas, se declara desierta la subasta, que no se cubre el precio mínimo. Pero hay que hacer la intención, lo cual es muy difícil, es muy desagradable, los trabajadores se ponen en huelga, todo eso ocurre, ya lo sabemos, pero hay que hacerlo. Mire cómo lo está haciendo la Comunidad de Madrid en el caso de los nuevos hospitales. Fermín Bocos. Buenos días, señora Aguirre. Buenos días. ¿Y sobre lo que opina usted respecto de la política económica del gobierno? Sería redundante volver a preguntarla, ya está claro que usted lo haría de otra manera. Pues mire, el señor Basavoiti me recordó ayer, me recordó que en la última reunión que tuvimos de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno el 31 de julio pasado, yo dije allí que yo los impuestos directos no los había subido. O sea, que no es ningún secreto que yo estoy en contra de la subida de impuestos, porque me parece que es malo para la economía. No, sí, ahí es donde podemos coincidir con cualquier enfoque desde el punto de vista de las ideas que queramos plantear. Y aquí es que se han subido 30 veces los impuestos, he leído hoy en un comentario. Ya, 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 ya. Pero yo quería preguntarle otra cosa. ¿Cómo enfocaría usted, desde la perspectiva, si tuviera la responsabilidad de gobernar España, la situación que se está desarrollando en estos momentos en Cataluña y la deriva independentista planteada por el actual gobierno de la Generalitat? Pues mire, yo creo que el gobierno de la nación lo ha enfocado con toda claridad y está decidido a recurrir todo lo que sean actos ilegales. Francisco Marguenda, director de La Razón. Muchos dirigentes populares hablan de un problema de comunicación. ¿Es el principal problema que el gobierno comunica mal o el partido comunica mal? No, 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 no. Es que yo creo que el ministro de Hacienda no tiene esta concepción que tengo yo de que subir impuestos es malo. Yo creía que la tenía y por eso discutí con él ayer. Bueno, señor, yo le he hecho una pregunta. Al ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos y si no le gusta, pues no le disgusta tanto como a mí. Desde luego al presidente del gobierno no le gusta. Ya se lo digo yo. Ha perdido entusiasmo. ¿Eh? ¿Se puede decir que Montor ha perdido entusiasmo en lo de bajar los impuestos? No, no. Ha perdido entusiasmo. Es que no ha bajado ninguno. Todo lo contrario. Ha tomado carrerilla. Y ayer dijo, no, es que los grandes grupos cotizaban al cero por cien. Bueno, los grandes grupos empresariales españoles lo son precisamente porque se han internacionalizado, porque han invertido en el extranjero, porque cuando uno va a algún aeropuerto en Inglaterra se siente orgullosa de que sea ferrovial la empresa que lo gestiona, o las autopistas que tiene OHL, o ACS, o los bancos, los grandes bancos, el Santander, el BBV, porque se han internacionalizado. Entonces, los beneficios, o la telefónica, bueno, seguro que estoy olvidando algunas empresas importantísimas, o Endesa, que está fuera también, o, ¿cómo se llama la otra eléctrica? Iberdrola. Iberdrola. Bueno, todas esas empresas obtienen sus beneficios fuera y tributan por ellos fuera. ¿O qué es el señor Montoro ahora poner la de la imposición? Pero lo que no tiene sentido es que esas empresas tributen un 4% cuando el ciudadano de a pie estamos pagando hasta el 50%. Mire, Yolanda, esas empresas tributan en los Estados Unidos lo que diga el impuesto de sociedades de los Estados Unidos. En Brasil o en México, lo que diga el impuesto de sociedades allí, la doble imposición no existió nunca. Si ahora el señor Montoro quiere poner la doble imposición, pues estará retrayendo a la internacionalización de nuestras empresas. Luego él me explicó que no, que es que luego venían aquí y entonces figuraban las inversiones como amortización. No sé, pero en realidad lo que yo creo que tenemos que tener la convicción los que estamos en el Partido Popular, porque ese es el ADN de nuestro partido, que no podemos subir ningún impuesto. Y lo que dijo el señor Montoro, que en el gobierno primero de Aznar no habíamos subido, no habíamos bajado los impuestos hasta el 99, tendría que recordar el señor Montoro, que no era ministro, pero sí secretario de Estado, que en aquel gobierno se bajaron los impuestos dos veces, sucesiones, donaciones y desgrabaciones. Y sobre todo, que no se subió ninguno. Y se crearon cinco millones de empleos. Por si había dudas. Paco, ibas a terminar la pregunta. Sí, ibas a terminar la pregunta. Usted es de las personas que mejor comunican de la política española. ¿Tiene este gobierno un problema y este partido un problema de comunicación? No, tiene un problema de convicción del ministro de Hacienda de que hay que bajar los impuestos. Soraya comunica maravillosamente bien. Es que está muy preocupado con los jubilados esos que con 20 céntimos están jugando al bingo. Pero usted se cree. Acabo de escucharlo. Esto es increíble. De verdad. Bueno, es que son así las cosas. Esperanza Aguirre, mañana tenemos comentario. Mañana tenemos comentario. Hoy se hemos sustituido el comentario por este rato de tertulia. Gracias. Hasta mañana a las ocho menos cuarto aproximadamente. A las ocho menos cuarto mañana. Gracias. 9 y 24, una hora menos en Canarias. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.